El gobierno nacional lanzó una aplicación que se llama Mi Argentina y a través de ella, entre otras cosas, lo que se puede hacer, si por ejemplo te lo piden en un control vehicular, en la ruta, en la calle, alguna autoridad, podés mostrarle tu carnet, tu licencia de conducir en un formato digital. Es muy fácil de bajar, dicen por supuesto, en el teléfono celular a través del Quill. El anuncio lo hizo el gobierno esta mañana y vino acompañado de este tutorial. La versión digital tiene la misma validez que la física para circular dentro del país. Acceder es muy fácil. Bájate la app Mi Argentina. Registrate con tu Quill y correo electrónico. Valida tu identidad de manera remota. Listo, ya tenés la licencia en la sección transporte. Cuando te la pidan, mostra el código QR para comprobar la vigencia de tu registro. Mi Argentina es la ventanilla única digital para tus trámites con el Estado. Usala también para recibir notificaciones de vencimientos y fechas de cobro, entre otros servicios. Queremos que los argentinos puedan resolver cada vez más trámites desde el celular. Desde la agencia de seguridad vial, acá en Santa Fe, nos dieron esta mañana algunas precisiones. Tiene la misma validez que el físico, que el cartoncito, que el plástico, que tenemos todo. No lo invalida, no lo reemplaza, es un complemento. En realidad es una forma de llevarlo fácil y seguro en el celular que todos tenemos a mano y dejar la tarjetita guardada en casa. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, acá en nuestra zona, la verdad es que lo que hemos intentado, se hace difícil bajarla. Es posible que el sistema esté saturado. Creen que estaría totalmente habilitado y operativo entre 8 y 10 días más. La aplicación disponible en la plataforma Mi Argentina permitirá a los usuarios exhibir de forma digital su licencia de conducir a fin de facilitar los controles vehiculares. La provincia de Santa Fe, los 96 centros habilitantes, tienen la licencia única nacional. Toda la provincia está subida a la licencia única nacional. Con lo cual, en los próximos días, al circular por cualquier calle o ruta, ante un control de fiscalización, al solicitarnos la licencia de conducir, no solo se podrá contar con la licencia física con el plástico, sino en caso de no poseerlo, se puede mostrar a través de un smartphone la licencia de conducir digital. Muy importante es que no lo podemos hacer a través de una foto, un PDF, un print de pantalla, sino a través de la aplicación Mi Argentina, que tiene que ser ingresada en ese momento y tenemos que poder mostrárselo al agente fiscalizador. Los usuarios se registran directamente con el CUIL, lo que permite el acceso a trámites y transacciones por áreas. La ventaja del uso de la billetera digital también contempla la incorporación de los seguros. Tiene que cumplimentar una serie de pasos que, bueno, requieren un tiempo, tienen que ingresar por documento de identidad, hacer un escaneado, sacarse una foto, y a partir de haber ingresado, ante un control, podemos mostrar esta herramienta digital que cumple la misma función que la física. Esto no invalida el carnet de plástico. No, no, no. El plástico es la licencia de conducir, la licencia única, que tiene la misma validez, pero sí, ante un olvido, nosotros podemos mostrar esto. Es importantísimo entender que, a diferencia de lo que comunicamos hace poquitos días, que tenía que ver con la posibilidad de exhibir ante un control la póliza de seguro, la póliza de seguro sí podemos mostrarla a través de un PDF, un print de pantalla o un JPG. Con mostrarlo y que esté todavía vigente, alcanza y podemos prescindir del documento físico. Pero en la licencia de conducir, no, sino a través de la aplicación, porque esta aplicación es la que nos demuestra que ese día está vigente la licencia. Entonces, en el caso de tener una inhabilitación o un problema, esto no puede cumplimentarse, con lo cual ahí tenemos la falta.